Hace casi un siglo, el exitoso Henry Ford sugirió que era bueno que la mayoría de las personas normales, en realidad, no supieran cómo funcionaba el sistema bancario. Porque si lo supieran, habría una revolución antes de la mañana siguiente. Aunque han pasado varias décadas desde que se hizo la declaración atribuida al señor Ford, parece ser tan cierto hoy como lo fue en la década de 1930. Exploraremos detenidamente cómo funciona el mundo de las finanzas, desde las complejidades del sistema bancario hasta las estrategias que los bancos emplean para beneficiarse a expensas del público. Prepárate para descubrir información esencial que podría cambiar la forma en que ves y gestionas tu dinero. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en las profundidades del mundo financiero y desvelar las verdades detrás de la fachada. Comencemos. Esto no quiere decir que la idea de la banca sea un mal augurio. Ningún banco nos proporciona servicios muy útiles y se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas. Todo el mundo quiere mantener su dinero donde esté seguro y protegido. Probablemente no quiera poner su dinero debajo del colchón, tampoco quiera cavar un hoyo en su patio trasero para esconder su dinero. La verdad es que los bancos están cobrando mucho la mayoría de las veces a expensas del público desprevenido, pero debido a que las instituciones financieras operan en estructuras complejas y rigurosas, algunas prácticas inusuales se ocultan de las miradas indiscretas del público. No importa qué lado de la moneda elija, estamos todos juntos en esto. De una forma u otra, ya sea que esté tomando un préstamo, gastando su dinero o ahorrándolo, hay numerosas formas en que los bancos ganan dinero con usted. La parte triste es que no sabe que está siendo ordeñado. Las múltiples fuentes de ingresos que los bancos disfrutan podrían ser una de las razones por las que las acciones de los bancos se han convertido en el deleite de los inversores. Aquí hay algunas verdades sobre el dinero que los bancos no quieren que sepas. Antes de continuar, querido espectador, recuerda que estás a punto de descubrir información crucial sobre el funcionamiento del sistema bancario y cómo puede afectar tus finanzas personales. No te pierdas ni un segundo de esta reveladora exploración. Asegúrate de seguir viendo para comprender plenamente las verdades ocultas detrás de tu dinero y cómo tomar decisiones financieras más sabias. Mantén tu atención enfocada y aprovecha al máximo esta oportunidad de fortalecer tu conocimiento financiero. Sigamos adelante juntos. Las verdades sobre el dinero son las siguientes. Estás perdiendo dinero cada año. Probablemente hayas oído que el banco es el mejor lugar para guardar tu dinero, pero nadie te ha dicho que estás perdiendo dinero todos los años cuando lo guardas en el banco. Esto no se trata de las tarifas que pagas por tus gastos o de que alguien te robe el dinero. Tiene que ver con la inflación. La inflación es el aumento en los precios de los bienes y servicios durante algún tiempo. Lo que significa es que un artículo que podrías comprar con un billete de 50 hoy costaría un poco más en aproximadamente un año y mucho más en 10 años. Si piensas que el dinero que tienes en tu cuenta está seguro, esperarías que el valor permanezca constante a lo largo de los años o incluso crezca debido al interés. Todos los inversores quieren mantenerse al día con la inflación, pero esto no es del todo así con la inflación promedio de la mayoría de las cuentas bancarias, que se encuentra en el 2%. Si tu dinero en el banco rinde un 0.05, lo que significa es que estás perdiendo hasta 1.95 en el valor de tu dinero cada año. No estoy hablando del dinero que invertiste en algunas plataformas financieras para el rendimiento que devuelve, más bien estoy hablando del dinero que tienes inactivo en tu cuenta de ahorros o cuenta corriente. Ahora espero que estés obteniendo algún valor de este video hasta ahora. Si es así, me gustaría que hicieras algo ahora mismo. Simplemente pausa esto, sigue adelante y presiona el botón me gusta y luego suscríbete a este canal. De esa manera, se te actualizará cada vez que subamos videos inspiradores como este. Tarjeta de débito y hacer compras Los bancos ganan dinero a través de tarifas de procesamiento. Es posible que no sepas esto porque solo se te debita tu compra real, pero el comerciante paga las tarifas. El comerciante también podría haber incluido estas tarifas en el precio de venta porque no querría que sus ganancias se quedaran cortas. Veámoslo de esta manera, supongamos que realizaste una compra de un artículo al costo de 500 dólares y pagaste con tu tarjeta. Si al comerciante se le cobra el 3% en cada pago realizado con una tarjeta de pago, eso significa que una fiolera de 15 dólares va al banco. El banco obtiene este dinero solo por proporcionar las máquinas y la conveniencia para el pago. ¿Crees que el comerciante estará contento de que le quiten los 15 de sus ganancias? Eres tú quien paga esta tarifa y yo te mostraré cómo. Digamos que se suponía que el artículo se vendería a 480. El propietario de la empresa debe haber aumentado el precio a 500. Los 20 adicionales cubrirán la deducción del 3 que se destinará al banco para las transacciones con tarjeta. Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente preferiría pagar con sus tarjetas. En segundo lugar, el banco gana tanto dinero a través de tu tarjeta de crédito. Esa es la razón por la cual los bancos ofrecen tantos incentivos solo para que te inscribas en una tarjeta de crédito. Lo que probablemente no sepas es que las tasas de interés de tu tarjeta pueden aumentarse en cualquier momento. La tasa de interés promedio en una tarjeta de crédito es 17, pero tu banco puede decidir hacer un aumento a tal vez 18 o 19. Podrían hacerlo después de entregarte un aviso de 15 a 30 días. A menudo no puedes leer estas cartas que contienen jerga legal extensa. Las ignoras para que los bancos se salgan con la suya mientras alimentan tu ignorancia. Ahora, si tienes intereses compuestos de tarjetas de crédito, simplemente continuarán acumulándose. Esto eventualmente funcionará negativamente en tu contra si no pagas estas deudas. Podrías estar en camino a un lugar difícil financieramente. En este viaje de descubrimiento sobre el sistema bancario y las verdades financieras, hemos arrojado luz sobre aspectos que a menudo se mantienen en las sombras. Espero que esta exploración haya sido esclarecedora y te haya proporcionado una visión más clara de cómo puedes tomar decisiones financieras informadas en un mundo cada vez más complejo. Recuerda, la educación es la clave para un futuro financiero sólido. Te ánimo a seguir explorando, aprendiendo y tomando el control de tus finanzas. Hasta la próxima y sigue prosperando.